Música República Dominicana, esto es Barras de Sangre, representando a Santiago Maffold Flay Y de este lado, representando a Santiago Domingo, nuestro hermano Broly MC Todos los trabajadores de Máximo Red, aquí en Barras de Sangre, presentado por Cypher Facts ¡Bravo! Eres el Broly MC, compartí contigo una vez y la verdad que te diré que me caíste bien Pero quiero preguntarte unas cosas, quiero saber si es verdad que tú eres o que expresas con tu boca Te respeto como persona, como en sí no todavía, pero puede que suceda ahora, no digo que no Pero antes quiero que me contestes, que si es real y neto el amor que dices, que por esto sientes Si es lo contrario, haz lo siguiente, no te atrevas a agarrar el micro para decepcionar gente Y es que claro, te digo hermano, que no es pa' cacarita ni es un juego esto que representamos Tú sabes bien de qué te hablo, no todo el que canta rap a un público real le levanta la mano Lo digo por esos fulanos, que siempre están haciendo mierda y por uno todos pagamos Ahora bien cayendo al grano, no quiero que me salgas un cabrón porque si no ya la has cagado Escúchame broli, no quiero ofenderte, pero es que he visto tanta gente salir y desaparecerse Dijeron se el hip hop y su carrera fue un retrete, ahora nadie sabe de ello y qué pasó con esa gente bro ¿Dónde se han metido esas fieras? Espero que tú no seas uno de esos de lo que se lo traga la tierra Ahora quiero que me demuestres tus cocos y me hagas entender si estoy mal o me equivoco Aunque no te lleve mucho de este loco, la mierda en que sea basura se debe respetar un poco Pero yo solo respeto a quien saca la cara por esto, no a cualquier cabrón que diga que he escribido un texto No sé si tú eres real, es el pretexto y juro que si no lo eres te aplastaré como un insecto Oye menor, mejor no jodas conmigo Puedes dar la vuelta en U y regresar por donde vino Conmigo no eras historia, tú no tienes trayectoria, tú no tienes huellas marcadas en el camino Mira pa' atrás y no has recorrido nada Y es que no he escuchado nada, que me aclares que eres un en sí Ahora frente a tus narices sentirás los matices y una mezcla de flow por el que tú mueres aquí O acaso te crece el protagonista de la peli, que en este mismo instante todo el mundo está mirando Es más Fulfle y yo un mamén siempre ready, aquí soy la sensación y en esta no sales ganando Te advierto que pasarás un río muy hondo, puede que te ahogues en el fondo con tanta amalgura Será tan pronto ver tu entierro mi loco, porque en este mismo verso te habré dado sepultura En esta vuelta ni por la vaina te chanceo, puta te sacaré sangre por ser la niña malcriada Usted por mona se ha quedado sin recreo y páseme la galletica porque no mereces nada No estoy hablando del libro por la portada, tú no me inspiras confianza, ni a mí ni a mi manada Me pidieron que te exterminara, que en solo dos segundos rapeara una barra y que te acabara Que no pierda mi tiempo contigo, que te enmascare de una buena vez frente al público latino Que le haga ver que apoyarte será en vano porque tus anhelos como humanos son los de un cretino Eso lo saben con solo mirarte a la cara, con solo mirar tu actitud tan cínica y muy descarada Me puse a escuchar tus temas, pero que pena, niño que suena sin flow y los instrumentales son mamadas ¿Crees que puedes representar mi país? Lo siento por ti, si crees que lo harás humillando a mi persona Como dicen por ahí, yo no soy un maín, a los bichitos le doy piso y si viven quedan en coma Tu alma en shock, desfrivilando tu cuerpo, tu corazón no responde porque ya estás muerto Mala tu suerte es tu rival, no te dejas respirar porque te puede matar y no cae el preso Round 1, mami El de Lee, me di El de Lee, me di Rafa saco mon en la casa, lo siento maful, pero te jodiste Soul Price, motherfuckers Habiendo tanto rapper bueno, me ponen con maful fly Este de los que se embalan cuando ven un open mic Te hace falta demasiado para llegar a mi side Esta nena da más pena que un freestyler sin punchline ¿Hablaste mal de mí? De una manera despectiva Compartiste esta batalla por tu Facebook enseguida Solo un idiota, un imbécil, un estúpido, suicida Comparte con tanto orgullo la pérdida de su vida Maful, yo no te odio, pero te meter el huevo Y si te estás quemando, en vez de échate agua, me la bebo Es que hablaste demasiadas cosas que no son ciertas La mente cerrada siempre tiene la boca abierta Voy a hacer que te tragues todo lo que dijiste Yo sé que estás pensando en qué diablo te metiste Tranquilo que el Saifel está apagando este velorio El flyer no era un flyer, era tu recordatorio Brother, te voy a decir algo real A ti yo no te investigué O mejor dicho, yo casi no lo investigué Pero sí vi una entrevista En donde hablaba de sus conciertos como todo un artista Hipócrita A tus conciertos solo van hijoperos activistas Y no llegan a cincuenta si te hacemos una lista Oye, yo vine a... Oye, matar también es un arte Oye, yo vine a despedazarte Matar también es un arte No es nada personal, pero antes voy a lastimarte ¿Querías fama? Subiré tu cuerpo al pico Duarte Y es lo más cerca de Dios A donde alguien podrá llevarte La gente por las redes me pidió que te folle Que saque un cuchillo de mi bolsillo y que te degolle Su música imposible que se desarrolle Ni aunque Tupa se levante de la tumba y te apoye Oye Mufflefly, ¿cómo pudiste ser capaz? De pedirme por privado que estos rounds fueran de paz Tú no eres Aldo, yo no soy Razus Clay Estos son barras de sangre ¡Vete al diablo, fucking gay! Eres un hipócrita y lo tienes que admitir No tenías que batallar si usted no quería competir Me tienes miedo Porque me has visto fluir Santiago te vio nacer y también te verá morir La gente del Seifer Esta violación no la suban a Youtube Suban like y video Suban la porno tube Porque esto no es una batalla Ni tampoco una guerra Esto es un tutorial de cómo se viola una perra ¡La guambo de foca! ¡Dale pa' allá! ¡Vamos, viva, viva! ¡Vamos, viva! ¡Vamos, viva, viva! ¡Vamos, viva, viva! ¡Vamos, viva, viva! ¡Vamos, viva, viva, viva! ¡Vamos, viva, viva! ¡Vamos, viva, viva, viva! ¡Vamos, viva, 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 viva! ¿Con qué actitud tan desafiante te atreves a hablar tus mierdas? Si al fin y al cabo nadie ya se escuchará Te soy sincero, espero que no te me ofendas Debes trabajar un poco el contenido de tu rap Eres muy flojo, huevón, no me ha dicho nada Y tus barras son vacías como la música trap ¿Crees que puedes luchar contra mi jerarquía Sabiendo que cada día doy la vida por esto mi bro? Creo que pierdo mi tiempo con tu persona Porque de una vez por todas no agarras tus cosas y te vas Es lamentable que hayas pagado un pasaje Y cruzar por un peaje para morir en mi ciudad Eres todo una vergüenza ¿Cómo te llamas rapero? Eso ni tú te lo crees, te asesoraron mal Ha sido una bebé carroña que te quitó la moña Haciéndote creer en cosas que tú jamás serás Es un deber hacerte daño, broli Ya que escalaré perdaños cuando te deje en el piso Será muy cruel, pero así es esto, homie Aquí poseo la licencia para liquidar petisos Después de esta estaré contigo siempre Porque será muy difícil que tú dejes de pensar en mí Ahora seré tu pesadilla y la noche es más sombría Solo tú recordarás como abusé de ti Necesitarás un psicólogo para que te oriente Y es que de tu mente no saldrá mi nombre ¡Yo qué pena! Será fatal cuando tengas 83 Y a la misma vez siga viendo mi nombre hasta en la cena Siempre cargaré con la culpa Porque resulta que tú nunca serás nada Porque descansas en paz Que cuando ha sido tu muerte Si me preguntan Solo le habré respondido 16 líneas atrás Que como ha sido recalco que ha sido muy fácil Competir con un imbécil no es nada difícil Su esquivo es flojo y su delivery no es ágil Niño, no tienes huevo para pararte frente a mí Este rat tiene demasiado peso Un movimiento es demasiado para cargarlo en tus hombros Si no compones como yo compongo Dudo que pueda sobresalir en este puto escombro Tú hablas mucho pero dices poco Tu contenido no es concreto para ganar mi respeto Es obsoleto, tu estilo no está de tiempo Ha caducado tu flow en esta época, lo siento ¿Cómo te explico mejor? Yo te cambio el clima Soy una tempestad cuando me subo a la tarima Aquí no solo llueven rimas Es pura doctrina lírica del underground con disciplina Tú contaminas este ambiente musical Es banal tu comportamiento para nada involtante Superficial y poco comprometido Eso me deja más que claro que tú eres un falsante Emma, me quitaré los guantes Para que sienta mi nudillo derribarte los dientes de adelante Después le brindo una sonrisa a tu espejo Y este te dará un consejo para que no seas un falsante Te pongo claro, aquí nadie está loco No vengas a hablar de hip-hop si tu conocimiento es poco Que aquí no engañarás a nadie Con ninguna de tus barbarie Yo te digo la verdad, no me equivoco Asesinado después de la muerte Tú, ahora con esto me despido Para ver qué dirás Cuide el lenguaje para que no sienta mi ira Que es bastante corrompida Y para contarlo, tú no vivirás ¡Oh! ¡Bran bote! Yo Ustedes saben que uno es loco Yo Como yo fritaleo y nunca la maco Cuando este rapea nada más se oye la risa de Zodiaco Fuck you Dice así Eh, no estoy en ti, estoy batallando, tranquilo Eh, dice así Yo Conmigo no te metas Porque traigo metanfeta en la libreta Por privar en poeta Haré que corras como atleta Mis barras Parecen que le escribió a Nubis Pero la tuya le escribió el guionista de los Teletubis Te voy a bajar el ego Mi flow es como el Sida Mis barras dan más miedo que el precio de la comida Te lamentarás de por vida Porque meterse en mi camino Es como soltar un perro en un restaurante chino No espero nada de ti Eres una decepción Como la programación de toda la televisión Ya lo oyeron Él es de los que dicen Que son puros alcohol Pero lloran con novelas y películas de amor Después de esta batalla Me vas a tener fobia Te voy a hacer más daño Que todas tus exnovias ¿Sabes por qué te va mal? En todas las relaciones Porque eres un maricón Lleno de buenas intenciones Para la gente de Santiago Dice así El rap es unión Y voy a decir algo real Es Broly versus Maful No Santiago contra la capital Porque me encanta el rap de Santiago Y lo admito con orgullo Pero es por Negro HP No por lo disco tuyo Por Minidón Por Cachapela Por el Pío Por los fritaleros de Santiago Pero no por ti Dice así No por Negro HP Si no por lo disco tuyo Dice así Dame un segundo Yo No, no Dame un segundo Un segundo Te hace David está aquí Está aquí Está aquí Te hace falta más flow Versatilidad y actitud Hasta mi abuela Cuando insulta Tiene más flow que tú Y a propósito del Seifer Cuando lo vi rapeando Pensé que era una puta La que la estaban violando Nos quedamos con tu oro Llévate tu espejo Así que rap es de tipo Nos quedamos con tu oro Llévate tu espejo Después de esto Tus panas te van a dejar en visto Pídele ayuda a Dios A Buda o a Jesucristo Soy como Colón Donde llego conquisto El que dices que eres bueno Es porque no sabes que existo Yo Este es lo que dicen Y presumen Presumes de tu intelecto Porque haces rat conciencia Wow Te hace sentir superior Presumir de inteligencia Decir que eres underground Por tu gran coeficiente Es la forma más estúpida De presumir que eres inteligente Mejor levante el pañuelo No vas a ganar el duelo Llama al 911 O busca un pana Que te des relevo Estás en el suelo Yo estoy en el cielo No comparen a Coelho Con Nicolás Maquiavelo Dice así Dice así Porque me siento un poco como loco Me siento como que yo pasé por un punto Y me metí un 100 Como que tengo una pitola Y te estoy volando la 100 La fosa en la cuarta Haciendo un rap Que suena bien Y Mafule en el refugio Mamándole el huevo al chain Yo voy a decir algo real Mira, mira Real Yo no sé mucho de DJ De Bray Ni de Graffiti Yo aprendí con la Charlie Family Rodando por la City Yo no soy el más underground Ni graben discos de vinilo Pero soy tan rap Que te lo estoy metiendo con estilo Round 2 Mó de Foca Round 3 Yeah ¿No? Dime la comara que ha empezado la vaina Porque él se estaba riendo ¿No? Yeah Sencillo huevo Esto te lo escribí ahora mismo Mira que sencillo Se mata a un cabrón Mira que sencillo Wow Hasta la voy a cerrar No No la voy a sacar Broda Oye que lo que hay Te he acabado dos veces Como acabaron con tempo Ahora debes como él retirarte Que no es tu tiempo He chocado dos veces Tu frente contra el cemento Mis líricas son más guapas Soy el dueño del momento Sigue pensando en lo contrario Que te puedes llamar Broly Pero no eres legendario Estás enfrente de un sanguinario No creas que soy como Goku Amables con sus adversarios Soy muy violento Voy a mover Correr la sangre Ese tipo de persona Que asesina sin piedad Corté tus piernas Para que no llegues lejos Luego amútiles tu lengua Para que no digas nada Te saqué del juego En el primer instante Este flow no se acongoja Tengo mucho que decir Me llaman sabio Atesoro conocimiento Porque tengo un mal de letras Al cual puedo recurrir Está confrontada Nuestra rivalidad La guerra luego del combate El conflicto está armado loco Tú no tienes credibilidad No le respondiste a Gaudi Mersi Mucho menos a mí tampoco Maldito novato Deja tu teatro Mejor que aguantes el impacto De un talento innato Porque es natural Y original mi fluidez Soy el pez más diferente Que habita en todo el caldumen Y esto solo es el resumen Y vainas que no se presumen En todos tus temas Y no se rapea Desobedientes muchachos Que malcriaron Papi nunca te pegó Yo te daré con la correa Aprende y vea Cómo lo hace un profesional Preste mucha atención Si el profesor va a hablar Niño cacón Que es muy difícil de educar No te aguarda un buen futuro Tú sí que la pasarás muy mal Y todo solo porque eres un guasón Que escribiste una canción Y piensa que esa vez de rap No es productivo lo que expresa Le falta delicadeza Mucha dedicación Y creatividad Mucho con demasiado Es lo que soy en este beat Un problema para cualquier persona Que se ponga en mi contra Son incoherencias Lo que ha dicho de mí Porque no me comprendes bien Y para estudiarme no hay forma ¿Ya? ¿Entiendes? Y para estudiarme no hay forma Bobo Round 3 Real mi respeto para maful Estoy aquí porque lo respeto Si no lo respetara Igual que Gaudi Melzi No te respondiera Me habló de Gaudi Melzi ¿Qué me puede decir? Si es un mejor tema Estoy contento Me lo dedico a mí Ya Dice así Ahí en una canción O en una barra Realmente no sé loco Pero yo escuché algo No sé si fue donde Dani Que tú decías Que no existe ese demente Jodido Ni mal nacido Que se pare enfrente de mí Soy un demente Soy un maldito jodido Soy un maldito mal nacido Y qué creen Me llamo Broly en sí Y estoy parado Enfrente de ti De ti Y si tú quieres Después del evento Si no soportas la barra También te lo meto en un free Dice así Ahora sí va el tercer round Este no es el tercer round Este es el tercer polvo Esto no es una batalla Bro Esto es un video polno Yo no vine a competir Yo te vine a humillar Me siento como Tyson Destrozando la oreja De mi rival Yo soy la maldita escoria Que vino desde la fosa Tú solo eres un oruga Que quiere ser mariposa Con verso con versos Asesino con prosas El ranue pa' mariquita Vi dedíquete otra cosa Maricón Esta fue tu peor decisión Esta fue tu peor decisión Yo no tengo punto débil Soy Aquiles sin talón Este de los que critican Siempre la prostitución Pero ve pornografía Encerrado en tu habitación No está de tiempo No está de tiempo tu estilo Ya pasan los discos de vinilo Su canción es de fondo Pero en todos los asilos El que se sorprende con tu ra Se sorprende con tampoco Pero el que no conoce a Dios Cuando lo ve Se vuelve loco Dice así Y tiene como 700 mil años Rapeando Y aproximadamente 15 años Reclutando musas Ese álbum es una mierda Brodel Y tú me excusas Me decepcioné Me burlé Cuando escuché tu CD La musas que reclutaste Fui yo quien la rechacé Oye como dice esto Motherfucker Y tú tienes un trozo de pana Un trozo de panita por ahí Que son ras real Pero que presumen de su view Si es así El mejor del momento Wellington Q Ya lo dijo mi hermano Franco Dice así Ya lo dijo Wait silencio Ya lo dijo mi hermano Franco El otro día por Facebook Viven leyendo a Carlos mal Pero se comportan como Carlos Montesquieu Y todo el que no oye su rap Es un farsante De la cultura Todo el que no sigue su rap Es un maldito ignorante Tienes una maldita mente débil Una mente pretenciosa Porque todos somos ignorantes Aunque no ignoremos las mismas cosas El mejor físico del mundo Citó una frase espectacular Sabemos que no la es tanto Si quiere la puedes googlear Dijo La estupidez es infinita De manera literal Y ahora que te tengo enfrente Lo acabo de comprobar Surprise mother fucks Dice así Seguir tirando barras Creo que ya no tiene lógica Porque estás más paranoico Que una tortuga claustrofóbica Acapela Si quiere lo pueden buscar Acapela y sin condón Te follé tres veces Acapela y sin condón Te follé tres veces Acapela y sin condón Te follé tres veces Pero soy un padre responsable Nos vemos en nueve meses Mother fucker Round 3 Acapela y sin condón